Amigos, hoy estamos aquí en Croques Balsas y hemos pasado lo que es de Cajamarca al otro departamento que sería Amazonas. Estamos rumbo a Leymebamba, Chuchapoyas, la nueva ruta que se viene. Seguimos todavía recorriendo el Perú. Bueno, ya antes nos estábamos congelando arriba, antes de llegar a Celendín, ahora ya está haciendo demasiado calor acá en Balsas. Hemos tenido que bajar varias montañas para poder llegar hasta acá, por el río Marañón, ahí por el puente que han visto. Y ahora continuamos a Leymebamba. Ya continuamos acá la ruta, alcanzando un poco acá en Balsas. Y luego continuamos para, se acabó también, les cuento, se acabó que la batería de la GoPro, solamente tenemos el celular. Y bueno, continuamos la ruta de Leymebamba, Chuchapoyas. Gente, ¿cómo están? Ya nos encontramos, la misma ruta. Hemos subido, no sé cuánto, como dos horas desde Balsas. Y puro curvas, curvas, subimos montaña, bajamos, curvas, y puro sierra. Y ahorita estamos en puro neblina, que no se llega a ver nada. Está haciendo demasiado frío. Está todo neblina y no se ve nada, literal no se ve nada. Creo que esta es la altura, la altura máxima que dice Cayacaya. La altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y seguimos la ruta de Leymebamba. No sé cómo vamos a llegar, es demasiado frío y no se ve nada. Vamos, seguimos. Ahorita la moto está descansando después de unas horas de Balsas. Estamos, creo, en la cumbre. Ahí está. Y la verdad no se ve nada, literal, para abajo nada. Sé que estamos en una buena altura y para allá está el abismo, pero no se ve nada. Continuamos, continuamos. Esta situación no se ve nada. La verdad no se ve nada. actinge. Estoybunda mucho de las latas. Hola, ho! Sabaji, estoybunda mucho de los habitantes. No, no, no. Ahora sí a esta situación. Y seguimos recorriendo el Perú, gente, después de haber estado el frío de Cajamarca, bajar hasta Balsas, el calor, sentir todo ese calor, nuevamente estamos en el frío, con el cuerpo cansado, pero igual con la emoción de poder conocer todos estos lugares hermosos de nuestro país. Ya queremos el Hemibamba, descansaremos, buscaremos donde tanquear la moto para continuar la ruta a Chachapoyas. Donde podemos descansar unos cuantos días. Música 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 Y llegamos al Hemibamba, donde buscaremos donde tanquear la moto, descansar un poco, para continuar la ruta hacia Chachapoyas. Veremos a qué hora llegamos a Chachapoyas. Sigamos. Música 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 Y por fin llegamos a Chachapoyas. Después de haber manejado todo el día desde Cajamarca hasta aquí, súper cansados, llegamos de noche con el cuerpo dolorido del frío que nos chocó, pero con la emoción de haber llegado aquí a Chachapoyas, de haber conocido este hermoso lugar. Así que estamos aquí, con nuevas aventuras, por acá por Chachapoyas. Música Música ¿Estás grabando ya, no? ¿Ah? ¿Estás grabando ya, no? Sí, creo. Música 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 ¿Qué tal amigos? Buenos días, ya nos encontramos aquí en Chachapoyas. Anoche llegamos casi 8 de la noche, todo el día manejando desde Cajamarca. Barto está corriendo un poco de viento, acá estamos en una casa de un familiar. Y estamos acá, nos vamos ahorita a ver que vamos a ir al mercado a probar algunos platos de comida para corsar ya, y de ahí vamos a ver qué hacemos y salimos a pasear por ahí. Y estamos aquí en Chachapoyas. Ahí está la vista, gente, de Chachapoyas. Llegamos todo el día manejando ayer desde Cajamarca. Ahí estamos, la moto está por abajo, está parada. Y nos vamos. Hemos llegado al mercado. Vamos a ver qué comemos por ahí. Ya, y luego para dónde nos vamos también. Música Llegamos todo el día, vamos a ver qué comemos por ahí. Bueno gente, nos encontramos aquí en la plaza central de Chachapoyas. Después de un viaje muy largo desde Cajamarca, estamos aquí dando un poco de recorrido. Ya vamos a ir a visitar algunos lugares, digamos turísticos, acá alrededor más de la plaza. Ya estamos yendo a visitar ahí un lugarcito acá en Chachapoyas. Hemos caminado unas cuantas cuadras desde la plaza. Nos estamos yendo a ver el pozo de Yanayaku, que está acá en el Girón, Salamanca. Ahí les estaremos mostrando. Seguimos subiendo para llegar hasta el pozo. Hasta algunas escaleras. Todo lo que estamos subiendo amigos. Y lo que nos falta todavía. Un par de cuadras creo. Y aquí no hemos podido grabar la ciudad de Cajamarca desde su mirador en el día. Acá estamos subiendo y vamos a ver cómo se ve creo toda la ciudad. El mirador de Cajamarca no se pudo grabar en el día por motivo de que estábamos cansados. Fuimos a descansar al hospedaje y bueno, en la noche salimos, pero ya no... Y tuvimos que venir también para Chachapoyas y no se pudo grabar como debe ser, ¿no? Y acá seguimos subiendo al pozo. Para ver igual la vista de Chachapoyas desde acá. Estamos en el pozo de Yanayaku. Un dato curioso que hay acá. El pozo de Yanayaku tiene un misterioso imán. El que bebe de sus aguas ya no se va de lugares. Amparo Balbarte de Alvarado. Visitando Chachapoyas. Hay plata. Hay muchas cosas aquí en el pozo. Y seguimos subiendo para ver el mirador de Chachapoyas. Y ya Uruguay. Y ya Uruguay. Y ya Uruguay. Y ya Uruguay. Gracias por ver el video. Y estamos saliendo desde la ciudad de Chichapoyas rumbo a Huancas para poder conocer el Cañón del Sonche. Así que allá vamos. Ya estamos acá gente en Huancas y vamos a ver el mirador del Cañón del Sonche. El pasaje normal de Chichapoyas hasta acá es de 4 soles y la entrada acá al mirador es de 6 soles. Estamos aquí. Ahí vamos gente a ver el mirador del Cañón. Bonito lugar. Seguimos subiendo acá para ver el mirador y nos encontramos con el árbol de la quina. Algo muy reconocido en nuestro escudo nacional. El árbol de la quina acá en Huancas de Chichapoyas Amazonas. El árbol de la quina. Ahí está. Y seguimos al mirador. Estamos llegando para ver el Cañón. Bueno gente, ya nos encontramos aquí en el Cañón del Sonche. Una vista muy impresionante la verdad. Allí al fondo se puede ver unas cataratas bien al fondo. A ver si ponchamos. Una vista impresionante. Y el viento también que corre acá arriba. Un tremendo cañón. Así que es recomendable para venir acá a visitar el Cañón del Sonche. Hay dos miradores que es el de acá creo que lo dijeron. Y el otro que está cerca del penal de Huancas. Así que disfruten de las vistas de acá del Cañón del Sonche. El que está cerca del penal de Huancas que es el de acá del strive pequeño. Y el Estado de Huancas. Y por ejemplo, da aquí creo que lo dijeron. Que lo dijeron. Y el Señor. Y el tiempo 우리가 ver. Y el eje. Por ejemplo, donde ya se puede utilizar elange. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi lugar de acá de Chichapoyas. El día de ayer nos fuimos para Huancas, para el Mirador del Sonche, nos fuimos al Pozo también a ver. Y el día de hoy nos vamos a visitar el Juela. Ahí estamos en la ruta. Y el día de ayer nos fuimos para Huancas. Y el día de ayer nos fuimos para Huancas. Llegamos amigos acá al teleférico en Kuelap, en Tingo. Una vista impresionante de acá arriba. Vamos a ver, es un poco tarde, vamos a ver si nos dejan entrar todavía al teleférico. Y de repente se puede visitar la ciudad de Kuelap. Y ahora nos encontramos acá comprando los tickets para subir a las telecabinas. Acá en la ciudad de Tingo. Y les estaremos mostrando cómo es todo eso. Vamos. Vamos a subir el bus para ir al teleférico, a las telecabinas. El trayecto por cable se inicia a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y te llevamos. Una distancia de 4 kilómetros. Ya te el bus. Vamos a subir el bus para ir al teleférico. Llegamos gente, aquí. El bus nos acaba de dejar y ahí está la telecabina. Y ahora nos vamos, un paseo. Buenas tardes, durante el viaje mantengas sentada en la cabina por picarnos. Las cuartas hacíamos solas, que tengan un buen viaje. Gracias. Gente, ya empieza el recorrido acá en la telecabina, rumbo para la ciudad de Cuelas, pero por el tiempo que no nos ha dado el día de hoy, no creo que podamos visitar la ciudad de Cuelas. Ahí está gente, de donde estamos viniendo. Y estamos en la cabina. Ahí está toda la vista. Impresionante de acá de Tingo, desde el teleférico. Se viene una bajada. Una bajada. Y todo el abismo que se ve. De acá, de la cabina. Ya estamos llegando a la cima. Y seguimos continuando en el teleférico. Telecabina. Ya estamos por llegar, creo que a la cima, donde termina todo el recorrido del teleférico, de la telecabina. Y nos damos cuenta que ya estamos llegando y empezó un poquito a llover, ¿no? Porque estamos subiendo, seguro que nos explicaron, por medio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, seguimos avanzando para ver hasta qué parte llegamos. Desde acá, es una vista impresionante. Todo es de vidrio y a veces da un poco de miedo más cuando vibra la cabina, pero genial. Todo acá. Ya estamos llegando. Ya está lloviznando acá en la punta de las montañas. En cuela. Ahora le voy para comprar, ¿no? Buenas tardes, pasamos, por favor. Buenas tardes, pasamos, por favor. Gracias. Llegamos, gente, a Kuehla. En el teleférico. Como les dije, gente, llegando nada más empezó a llover. Y unos vientos terribles que están andando por acá. Está lloviendo. Vamos a hacer unas tomas. Y por el tiempo que no nos dan, creo que no vamos a regresar nuevamente por el teleférico. Porque la ciudad creo que no nos vamos a poder visitar. Como les comentaba, gente, no podemos visitar toda la ciudad de Kuehla. Por el horario que hemos venido, un poco tarde. Y también las entradas nos comentaron que se compran por internet, ¿no? Siempre hay que averiguar un poco más. Pero igual, ¿no? Porque la caminata, o hay paseo en caballo y también podemos ir caminando, ¿no? Pero sí demora un poco. Pero aquí estamos igual, conociendo un poco de la ciudad. En la parte de arriba se puede ver algunas ruinas. En la parte de arriba. Y por ahí se ve la caminata, ¿no? A toda la ciudad de Kuehla. Y más o menos acá hay unas instrucciones, ¿no? De todo el proceso del camino para poder visitar todo este lugar. Y todos los lugares, ¿no? Para poder visitar. Lo que les mostraba ahí, una parte de las ruinas. Y vamos acá en la ciudad de Kuehla. ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos nuevamente en la plaza de armas de Chachapoyas. Después de haber recorrido un poco de la ciudad de Kuehla. Es el momento de ir a buscar algo para poder comer después de un día muy largo. Y vamos a comer unos ricojones de yuca. Acá en este hermoso lugar. Y nuevamente seguiremos nuestro recorrido por el norte del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!